Amigos, llega diciembre y por supuesto todo el espíritu navideño fomenta diferentes actividades bastante bonitas que buscan sacarle una sonrisa a las personas que más lo necesitan. Acompáñame en esta parada social y descubramos mucho más. Yaku, ¿qué tal? Bienvenido a Parada Huanca. Cuéntame, ¿qué actividad nos reúne el día de hoy? Hola, Yaku, ¿qué tal? Me da mucho gusto que nos acompañen hoy día. Bueno, hoy con los dirigentes de acá de Cerro Peñalosa, con Norcal y con Yaku Farma, hemos venido a dar un día de alegría, chocolatadas, regalos y un show muy importante de nuestros amigos que ya van a participar. ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa empezó hace seis meses cuando empezó el tema de la cuarentena, con una comunidad norteamericana peruana de Estados Unidos que nos ha ayudado desde que inició el tema de la cuarentena y ahora eso se ha vuelto el consecutivo. Ahora diciembre, cada año, se está volviendo algo más continuo. ¿Cuál es el principal objetivo de esta actividad? Bueno, la actividad al inicio de la pandemia era apoyar a las personas que no tenían por el tema de la cuarentena. Ahora es lo mismo, pero mucho más enfocado en los niños por el tema del concepto de Cerro Navidad, dar felicidad, alegría y apoyarlos en este momento. Yaku, ¿tú como empresario, qué importante es que personas como tú tengan actividades tan nobles como estas? Bueno, en sí es una actividad muy importante y que muchas personas lo podrían empezar a hacer, porque no solo es una de las actividades, pero si muchos empresarios o muchas organizaciones como NORCAL que está haciendo, podrían apoyar, el impacto sería mucho más importante y creo que la alegría, la felicidad y el apoyo puede llegar a más personas. ¿Consideras que en estos momentos de crisis es fundamental apoyarnos todos entre hermanos? De todas maneras, sí es importante porque hay un momento que uno no va a tener, pero hay alguien que siempre da, hay un momento que hay alguien que sí tiene y está dispuesto a dar. Yo creo que sí. En este momento nosotros nos sentimos alegres por la solidaridad. Lo que en ningún momento, que tantos años venimos viviendo en este barrio, nunca hemos tenido este tipo de actividad y por esa razón solicitamos y todos se han solidarizado. Mis agradecimientos a cada empresario, a cada persona, así que lo que sea, solidicemos. Gracias a ti. Y cuando hay muchos barrios que verdaderamente necesitamos, donde no llega ni carretera, no tenemos ni servicios básicos, nada. Pero los niños se sienten agradecidos y alegres al ver siquiera el payaso, estos eventos. Bueno, mi mensaje es de que, o sea, siempre hay que ayudar, hay que dar sin esperar algo en cambio, pero siempre hay que dar porque al dar uno cosecha alegría, felicidad y apoyo. Y esto se puede replicar y multiplicar con el ejemplo que hay muchas personas, no soy el único, creo. Creo que hay muchos empresarios, muchas personas, muchas organizaciones que lo harán y lo estarán haciendo. Definitivamente son actos que debemos replicar. La solidaridad, especialmente en estos momentos de crisis. Nos vemos en nuestra próxima parada.